Buenos días a todos ustedes, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y así a los directores, regidores que se encuentran el día de hoy con nosotros y va la cíntico principal. Darles a conocer que el día 19 de marzo a las 8 de la mañana se llevará a cabo la carrera de primavera con una temática de mascotas. ¿Por qué mascotas? Porque son parte de nuestra familia y lo que queremos como instituto y como gobierno encabezado por el doctor José Ramón Enríquez es inculcar la unión de la familia y la actividad deportiva. Así que los esperamos el día 19 de marzo a las 8 de la mañana en el Parque Guadiana en Los Leones. Ahí será un periodo de 5 kilómetros, será por dentro del parque por la seguridad de todas las familias de Durán. Gracias.